La principal demanda de las nuevas generaciones en el Día de la Juventud es que se abran espacios de participación en la toma de decisiones en Nicaragua, señala el universitario Lester Alemán. Que creemos una Nicaragua en la que el joven pueda disfrutar de su vida y que no tengamos que perderla por nuestros derechos, que nuestra vida no la tengamos que perder por nuestra libertad. Es decir, estamos dispuestos y esa es la responsabilidad que asumimos a partir de abril del 2018, siendo jóvenes y considerados por muchos como aparecidos en la política, de poder diseñar una Nicaragua sumamente equitativa, una Nicaragua en desarrollo, una Nicaragua estable, una Nicaragua que garantice los derechos y las garantías ciudadanas, como también una Nicaragua inclusiva, con la parte de que el joven se vea reflejado en los procesos políticos. Porque eso también a nosotros nos da la experiencia, nos da el fogueo que muchas veces se piensa y, sobre todo, coincidentes de los valores que hemos adquirido de las construcciones, que hemos adquirido desde nuestra familia para poderlos evidenciar en la conducción de este país que anhela, naturalmente, salir de una dictadura en estas condiciones. Por otro lado, expone que desde abril de 2018 ha habido un mayor compromiso de lucha por la construcción de un país distinto al que han dejado los políticos tradicionales. Tenemos derecho a vivir en un país en libertad, en un país en paz, en un país estable, en un país que brinde las condiciones para que el joven pueda desarrollarse en cualquier arista que desee. Y es por ello que nosotros, a pesar de que hemos perdido todo, muchos han perdido la vida, muchos han perdido su país porque están fuera. Para ellos mi reconocimiento también. Muchos están encarcelados injustamente por la dictadura. Es también mi reconocimiento, siendo joven. Y otros, digamos, que estamos dentro del país pero que también hemos perdido. Hay que reconocer la parte de que a Nicaragua se le abrió la puerta, el espacio, la ventana de esperanza, de salir de una dictadura y, por supuesto, diseñarlo conjuntamente, de la mano, de rostros, de propuestas jóvenes, un país en el que todos tengamos lugar. Un país que se construya desde la base de la democracia, desde la base de la paz y, por supuesto, que supla las necesidades que los nicaragüenses enfrentan este día. Marcos Medina, Noticias 12.